Buen día, diputado presidente de la comisión, sea usted bienvenida. Hace unos días estuve como secretario, no sabía lo que era el MSP, maestra en salud pública, doctora Crespo. Mire, hace unos días nos hizo llegar las respuestas a dos exhortos que envió la legislatura. Uno en materia de medicamentos para niños, niñas y adolescentes con cáncer y otro para pacientes con VIH del Estado. En el documento nos comenta que están llevando las gestiones a cabo, que tienen participación de asociaciones de la sociedad civil, en pocas palabras, que los medicamentos están. Pero del documento a la práctica es muy diferente el tema. Ya que la legislatura se haya pronunciado y que no haya sido únicamente una fracción parlamentaria, hayan sido de diferentes, quiere decir que hay algo que está funcionando mal. O le están informando mal parte de su equipo o hay omisión por parte de, para informar lo que realmente está sucediendo con respecto a esas respuestas que usted muy oportunamente nos envió. Me gustaría saber, del hospital oncológico, cuál es la situación real del personal. Hace rato venía viendo la transmisión y usted mencionó el recorrido, inclusive en el video, cuando hicimos el recorrido con el diputado de Galgasca, con usted y el grupo de compañeros. Y tenemos uno de los equipos más sofisticados para atacar el cáncer, un acelerador de partículas, que en ese entonces nos decían que nada más había tres en todo el país. De aquí lo tenemos de bonito parchero. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué gestión podemos hacer para que ese equipamiento lo podamos empezar a usar? Yo, constantemente nosotros nos llega gente pidiéndonos las diferentes gestiones y han habido varias ocasiones que nos piden apoyo para poder seguir viajando a Campeche. Yo, ¿para qué vamos a mandarlos a Campeche si aquí tenemos el equipamiento? Está bien que le hicieron un hospital COVID, pero tenemos que ver también por la salud en otros rubros de otro tipo de padecimientos que vive la sociedad en un día a día. Y también me gustaría saber todo ese personal calificado, ya entrenado para el uso de ese equipamiento, ¿qué ha sido de él? Puesto que se le entregó el hospital a Sala Marina, si no me recuerdo, y este, ¿qué ha sido de ellos? Porque cuando volvamos a retomar totalmente el hospital, que esperemos que sea en un corto plazo, ya no sea tanto, no vayamos a empezar de cero de que no tenemos personal calificado. Por otro lado, me gustaría saber, en la auditoría que hizo la, ahora sí, el auditor, valga la redundancia, en el estudio que hizo el auditor superior del Estado, en la cuenta pública del 2017, a ustedes les hicieron recomendaciones, no las observaciones, ustedes las subsanaron nueve de nueve, pero en las recomendaciones emitidas según el último reporte semestral, en materia financiera, de ocho totales nada más han atendido tres y cinco las tienen en proceso. Estamos hablando de la cuenta pública del 17. ¿Por qué no han tenido avance en ese rubro? Y mi último cuestionamiento sería respecto a los auxiliares del laboratorio, que también fue un exhorto que se envió por parte del Congreso. ¿Por qué no se les ha buscado la forma de darles una plaza, o poder ver un incremento para que sean considerados como químicos? Estamos de acuerdo que ellos entraron bajo un esquema laboral, pero es válido que ellos quieran ver la forma de realizar su carrera, desarrollarla, y en base a una categoría y una remuneración adecuada tal. Eso sería cuanto, diputada, secretaria, y reitero, como lo comentó hace rato la compañera Reina Durán, felicitarla porque su trabajo en lo que se refiere al tema COVID ha sido reconocido por el doctor Gatell en más de una ocasión. Sería cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Luis Fernando. Voy a ir respondiendo conforme usted fue planteando las reflexiones. Y solamente para compartir, en primer punto, durante el discurso que pronuncié hace un momento, de manera, me parece que muy amplia, di a conocer la situación que tiene el Hospital Oncológico en Chetumal, porque hoy día no está funcionando como hospital oncológico. Este trabajo lo hemos hecho, yo lo mencioné, en coordinación, no con la Marina, con la Secretaría de la Defensa Nacional, es con ellos con quienes estamos trabajando. También comenté de todos los esfuerzos que desde esta legislatura se han hecho para la gestión de los recursos, no solamente materiales, sino también humanos. Y fui muy enfática en la necesidad de tratar de responder también esta pregunta que usted decía que se necesita para que ya funcione como oncológico. Y en mi pronunciamiento yo decía que necesitamos hacer trabajo en equipo. Yo agradezco mucho las gestiones que hizo el diputado Gasca. Y eso es lo que necesitamos, diputado, seguir gestionando ante la federación para que nos den recursos. Y creo que este es el mejor escenario para que usted, junto con otros legisladores que están sumamente interesados en el tema de salud, podamos trabajar de la mano juntos y lograr el objetivo de disponer de más recursos, no solamente para las cuestiones materiales, sino también para el recurso humano que requiere el hospital. ¿Cuándo va a entrar en acción el hospital oncológico como tal, para lo cual fue diseñado? No les sé decir exactamente en este momento, porque estamos a expensas del comportamiento epidemiológico que tenemos, no solamente en Quintana Roo, sino en el mundo entero. El trabajo que se ha hecho en el hospital oncológico por parte del recurso humano y del tratamiento y cuidado que se les ha dado a los equipos de alta tecnología que tenemos en el hospital. Con mucho respeto lo digo, no ha sido el de un bonito perchero, sino se les ha dado y se les está dando el tratamiento, el cuidado, el mantenimiento correspondiente para que el día en que entren en acción como tal, pues podamos tener equipos en las condiciones adecuadas. En el tema de los químicos, este tema lo hemos comentado en algunos momentos y efectivamente el exhorto con relación a los químicos se contestó con fecha 21 de octubre de 2020 y en efecto se trata de un tema federal. Es importante, yo creo que aquí también, diputado Gasca, que sumemos esfuerzos con usted y los integrantes de la Comisión de Salud para que podamos hacer la gestión y la pugna en favor de este grupo de profesionales que coincido con usted, tienen todo el derecho de poder ser atendidas sus manifestaciones laborales en el tema de su contratación como químicos. Creo que también es importante compartirles y hacer extensivo a la ciudadanía que tanto el Hospital Oncológico como el Hospital Integral de Tulum quedan bajo la administración y mando del Insabi. Entonces, valdría la pena también estar receptivos a cómo será la política de administración y atención clínica de estos dos hospitales por parte de Insabi. Muchas gracias. Sí, queda pendiente el tema de los exhortos de los medicamentos para niños, niñas y adolescentes con cáncer y quienes viven con VIH. En relación a lo que me refiero con que el equipamiento es un perchero es porque no se le está dando el uso. No, no quiere decir que no le estén dando el mantenimiento adecuado. Y respecto a las recomendaciones emitidas en materia financiera por la auditoría, también quedo pendiente eso. Sí. Con relación al tema de niños, niñas y adolescentes con cáncer en tratamiento, me permito informarle que actualmente tenemos 63 niños, niñas y adolescentes con cáncer que se encuentran en tratamiento oncológico. 38 en la unidad médica acreditada del Hospital General de Chetumal y 25 en la unidad de quimioterapia ambulatoria del Hospital General de Cancún. 64% son hombres, 36% son mujeres por año de diagnóstico. 47 fueron detectados en 2019, 25 en 2018, 3 en 2020 y 15% restantes entre los años 2014 y 2017. El 80% son leucemias, 6% histiocitiosis, 4% linfoma Hodgkin y 10% de otro tipo. Por edad, 37% son niños de 5 a 9 años, 33% son menores de 5 años, 18% de 10 a 14 años y 12% de 15 a 20 años. En relación a medicamentos oncológicos para menores de 18 años con cáncer, en lo que va del año 2020, se han recibido por parte de Insabi un total de 34 claves de medicamentos oncológicos, los cuales son las siguientes. A viraterona, ácido folínico de 3 miligramos, amifostina, aprepitant, viculatamida y una serie de medicamentos que forman parte del tratamiento oncológico personalizado de cada uno de los pacientes. Aún se encuentran pendientes de recibir un total de 25 claves oncológicas por parte de Insabi. Y aquí están enumeradas todas las que estamos pendientes por recibir de Insabi, que también puedo hacerselo entrega al diputado presidente para que tenga usted pleno conocimiento de cada uno de ellos. Muchas gracias.